Nosotros enviamos diferentes tipos de muestras, primicias de este año que se está haciendo esta degustación, esta cata dirigida. Variedades tempranillo, un rosado dulce natural que elaboramos a base de una sangría de la uva tempranillo, esa variedad tinta. Hemos enviado Sauvignon Blanc, dulce natural, unas muestras también de Malbec y tempranillo seco de pileta. A ustedes el jurado o la mesa evaluadora les devuelve, les da una devolución de cómo está cada vino. ¿Eso después se tiene en cuenta al próximo año, por ejemplo, para modificarlo? Sí, eso es muy importante. La verdad que es una herramienta muy linda para el técnico, sobre todo para ver cómo están sus vinos. Y sobre todo el que no sea fraccionario y que está en pileta. Eso es muy interesante. Y que el panel de degustación y los encargados del evento te den esa devolución, para el técnico es una herramienta más. Gracias.